Las gelatinas se pueden comer con cucharas o con tenedor, ya que no tienen amíbal. Tenía a la mano más una cuchara, pero mira, quiero que veas. Este es transparente de limón. Estas son de las tres leches green chips, estas que están debajo. Se come todo junto, en boca es una delicia. Sabores a temperaturas adecuadas. Cuando cortas las figuritas, mira, igual, tienen sabor, tienen color. Mira, esta otra figurita que es de cherry. Este era un pescadito que es de naranja. Uy, qué delicia. La estoy cortando así para que veas. Uy, qué belleza. Qué sabor. Pide tus gelatinas artesanales para tus eventos como gustes de la Chef Sairelli.